Buenos días. Bien, iniciamos la recta final en esta intensa ya tercera jornada. Sé que está entrando gente con el tema de la consigna. Hemos tenido que retrasar un poco el inicio, pero tenemos que empezar para intentar seguir con esa disciplina de horario que estamos intentando llevar entre todos. Tenemos la suerte, el privilegio esta mañana de contar con tres grandes ponentes de la educación inclusiva sobre la que hemos estado reflexionando en esta jornada y que nos van a aportar su conocimiento muy directamente relacionado con lo que hemos estado debatiendo. Va a iniciar la exposición doña Teresa Susinos, que está a mi izquierda. Teresa ha sido directora del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria y es actualmente directora del Área de Ordenación Académica de Programas Transversales del Vicerrectorado de Ordenación Académica. Su docencia está centrada en materias relacionadas con la atención a la diversidad y la escuela inclusiva. Por tanto, es una experta en el tema central de este congreso. Es la directora de un trabajo de investigación, currículum, diversidad y evaluación, con el cual ha desarrollado últimamente varios proyectos de investigación relacionados con la inclusión educativa y social de los jóvenes, mujeres y, más recientemente, con la voz del alumnado como instrumento de mejora escolar. Ha publicado diferentes libros y artículos relacionados con la diversidad en educación, abordando temas como escuelas inclusivas y la atención a la diversidad, el panorama internacional de la integración escolar o la coeducación. Recientemente ha coordinado un monográfico de la revista interuniversitaria de formación del profesorado, dedicado a la educación inclusiva hoy, escenarios y protagonistas. Su ponencia, como tienen en el programa, es la mejora de la escuela como tarea común, voz y participación del alumnado que es el eje principal en una escuela inclusiva. Bien, pues, bienvenida, Teresa, y tienes tu palabra. Bien, buenos días. Quiero empezar, como no, por agradecer a la organización. ¿No se me oye? ¿Ahora se me oye mejor? ¿Sí? ¿No? Muy bien. ¿Así mejor? Sí. Bien, pues, quiero empezar agradeciendo a la organización esta invitación, a compartir con vosotros algunas de las preocupaciones, de las ideas, de las inquietudes que me ocupan últimamente. Y siento mucho no haber podido estar aquí estos días porque parece, según dicen, que el debate ha estado muy intenso, muy animado y, la verdad, sí me hubiera gustado mucho estar. La verdad es que no voy a poder decir aquí todas las cosas que querría y, aún menos porque me acaban de recortar el tiempo sobre la marcha. Entonces, bueno, voy a tratar de ajustarme y, en su caso, pues, después, si hay tiempo de preguntas, pues, vemos si lo podemos resolver. En todo caso, aunque no voy a poder, como digo, contar todo lo que querría y comunicaros todas las ideas que querría, sí, espero poder transmitiros la pasión que siento sobre las cosas que voy a contar y sobre los proyectos, el proyecto que actualmente estamos desarrollando en la Universidad de Cantabria. Y también quiero decir, en esta especie de introducción, que todo lo que yo cuento o lo que voy a contar aquí es, en una grandísima medida, el trabajo de un equipo al cual represento ahora aquí, que viene colaborando en estas ideas y en estos proyectos. Si bien, lo que yo diga es nada más responsabilidad mía en lo bueno y en lo malo y en los errores también. Bueno, yo tenía previsto hablar de esas tres cosas o había preparado una exposición como girando en torno a tres preguntas. Voy a tratar de, sobre la marcha, recortar para ajustarme a ese tiempo. Pero, bueno, básicamente yo quería, en primer lugar, contestar aquí o contestarnos conjuntamente qué tiene que ver o qué importancia tiene esto de la voz del alumnado en un proyecto inclusivo o cómo estas dos movimientos se hablan mutuamente, ¿no?, qué se dicen mutuamente, ¿no?, la inclusión y la voz del alumnado. Después quería haber comentado alguna cosilla sobre qué es efectivamente esto de la voz del alumnado. Ahí me voy a detener menos y os remito a alguna cosa que, pues, ya he escrito y en particular a un monográfico que va a salir este año de la revista de educación, que es estrictamente sobre voz del alumnado. Y luego, por último, pues, ahí sí me gustaría poder llegar en este tiempo que tengo, pues, me gustaría comentar alguna conclusión, alguna idea general sobre lo que hemos aprendido de nuestra experiencia con los centros que están trabajando en esta idea de la voz del alumnado. Bueno, dos ideas que me parece a mí que pueden resumir esto que me he preguntado en primer lugar, ¿no?, qué tienen que decirse mutuamente o por qué importa la voz del alumnado dentro de esto que estamos hablando aquí, que es la inclusión educativa. Bueno, a mí me parece que ya hace tiempo me lo parece, me parece que la participación es una… sigue siendo todavía una tarea pendiente para el proyecto inclusivo, ¿no? Cuando se habla de inclusión y desde la tradición anglosajona, seguramente por aquí también ya se ha hablado, se habla de la presencia, la participación y el éxito de todos, ¿no? Esas son como las tres grandes palabras, grandes temas sobre los que se ocupa la inclusión. Bueno, yo siempre, o yo defiendo, a mí me parece que de las tres la participación ha venido estando relativamente descuidada por parte de la inclusión. Y yo creo que el tema de la participación tiene aquí dos consecuencias o dos asuntos primordiales, ¿no? Por una parte, el tema de que estamos hablando de la participación de todos, ¿no? Y, por tanto, estamos hablando a la vez de la voz de todos, no una voz única, homogénea, del alumnado como si fuera una única cosa, sino, bueno, pues de varias voces de diferentes alumnos y de voces que no son, como digo, uniformes. Pero, en segundo lugar, yo creo que también aquí tendríamos que reconocer, o al menos yo así lo veo, el hecho de que la inclusión… O sea, yo creo que hemos venido haciendo una inclusión muy paternalista, muy desde la voz de los expertos, de los profesionales, de los maestros, pero muy poco desde la voz de los propios alumnos, de los propios chicos y chicas, ¿no? Es como si dijéramos una inclusión, como digo, así ilustrada, ¿no? Ilustrada en el sentido de todo para ellos, pero sin ellos, en esa idea, ¿no? Bueno, en definitiva, me parece que tanto la inclusión como la voz del alumnado nos están remitiendo a un debate que a mí me preocupa, me interesa, me da muchas vueltas en la cabeza, que es este debate sobre el poder y el reconocimiento en la escuela, de quiénes, digamos, son voces autorizadas, quiénes tienen autoridad, quiénes deciden las cosas, quiénes opinan, quién decide y al revés, ¿no? Quién no decide, quién está en definitiva excluido. Por lo tanto, esto aplicado al campo o al ámbito de los alumnos, de los jóvenes, de los niños y las niñas, pues me parece a mí que nos conduce necesariamente a repensar, a reorganizar o a remirar, no sé si existe esta palabra, cómo vemos la infancia, ¿no? Esto que ya hay muchos autores que vienen diciéndonos sobre la idea de que la infancia venimos entendiéndola como un periodo de espera, como un periodo de un espacio de un ser en formación incompleto y venimos manteniendo una idea del alumnado o de los alumnos como seres pasivos, seres heterónomos, que por tanto no tienen ninguna autonomía, etcétera, ¿no? Esta idea de la infancia que hemos heredado del pensamiento de la ilustración, ¿no? Y hace mucho que tenemos, por cierta, en las escuelas, pues yo creo que se ve aquí un poco puesta en cuestión, ¿no? Bueno, y luego en segundo lugar, me parece, y así lo veo en las experiencias que estamos llevando a cabo, que la voz del alumnado es una buena herramienta para la inclusión. No es la única, como seguramente todos sabéis, ya habréis visto por aquí, pero es buena, es una buena palanca, ¿no? Como diríais, una buena palanca para el cambio, una buena herramienta. ¿Por qué? Pues porque en las propuestas, las iniciativas de voz del alumnado se pueden diseñar ad hoc, o sea, en cada centro, a la medida de cada profesor, a la medida de cada centro. Y los cambios, por tanto, pueden ser así mismo diseñados, ¿no? Esto, como ya todos sabemos, es en sí mismo una idea muy inclusiva. Y también me parece que es una buena herramienta porque las iniciativas que se ponen en marcha de aumento de la participación de los alumnos generan cambios profundos en la cultura escolar, cambios que afectan, como trataré de decir después, no solo a los alumnos, sino también a los profesores y a nuestra identidad profesional y a nuestra manera de trabajar, trabajar, ¿no? Bueno, yo esta parte… A ver, yo podría haber empezado por aquí, ¿no? Que aquí estamos llamando voz del alumnado y yo aquí no me voy a detener mucho por la premura del tiempo, ¿no? Pero sí querría decir dos cosas. Naturalmente, la voz del alumnado o voz del alumnado es una expresión metafórica, ¿no? Es una metáfora que tiene que ver con todas esas ideas de participación, gestión, gobierno, opinión, protagonismo de los alumnos, ¿no? Y en sí mismo, pues, es una expresión que se está utilizando ya bastante en la literatura pedagógica, pero que, digamos, que designa iniciativas de alcance y naturaleza muy distinto, muy diverso, muy variable, ¿no? Así, genéricamente, podríamos acordar eso, ¿no? Que son iniciativas que pretenden que el alumno o el alumnado participe más en el diseño o en la gestión o en la evaluación de cualquier aspecto de la vida escolar, de cualquiera. Pero, como digo, ese señor que está en la foto es Michael Fielding y yo os recomiendo mucho a quienes queráis leer cosas de él porque ya empieza a tener alguna cosa en castellano también y, bueno, yo le considero un gran teórico del movimiento de la voz de la luna. Bueno, aquí únicamente quería deciros, en vez de detenerme mucho más en este punto, que las iniciativas que encontramos en los centros son muy distintas por distintos factores, ¿no?, que uno analice. Es decir, las hay en las que el protagonismo del alumnado es muy pequeño, se limita estrictamente a, pues, qué sé yo, a una consulta puntual que le proponemos para saber su opinión sobre una actividad extraescolar, por ejemplo, ¿no? Una cosa que ya queda perfectamente delimitada por los adultos y únicamente les consultamos. Eso sería un extremo, ¿no? Y en el otro extremo estarían las iniciativas en las cuales los alumnos tienen mucha o una enorme autonomía en el diseño, el desarrollo y la evaluación incluso de cualquier proyecto que se pone en marcha. Por ejemplo, lo que se ha venido a llamar las iniciativas de alumnos investigadores, pues, responden más bien a esto, ¿no? O sea, los alumnos son los que diseñan y ponen en marcha. En este extremo de máxima protagonismo, los alumnos, como digo, ejercen todo el control y, consecuentemente, los profesores, claro, ven modificada su posición en el juego pedagógico, ¿no? Porque tienen que acompañar, ¿no? Tienen otras funciones. Bueno, y así sucesivamente no es igual las iniciativas que se limitan al territorio del aula, que las que afectan a todo el centro o las que incluso rebasan los centros y tienen un planteamiento más comunitario, más municipal o como queráis, ¿no? O las que se hacen en el nivel de infantil, de primaria y así. O las que se basan… La mayoría de las experiencias que conocemos se basan en el diálogo, ¿no? En el debate, en la asamblea, en situaciones dialógicas. Pero hay otras actividades, otras propuestas que utilizan otros lenguajes, ¿no? Más visuales, más de imagen, más de medios audiovisuales, tecnologías, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo he aprendido o hemos aprendido de la experiencia que tenemos? Bueno, yo diré que las seis ideas que yo quiero compartir aquí con vosotros se derivan principalmente de la investigación que estamos realizando desde hace dos años en la Universidad de Cantabria, que es… Bueno, ahí aparece la referencia de la investigación del Plan Nacional y básicamente lo que tratamos es de que las escuelas organicen, propongan, de movilizar mejoras en las escuelas que nacen de las propuestas de los alumnos, ¿no? De la iniciativa o de la escucha de la voz de los alumnos. Bueno, estamos trabajando en seis centros desde hace dos años, de todos los niveles educativos, expresamente así lo hemos querido, ¿no? Tenemos en infantil, en primaria, en secundaria y también los dos años hemos trabajado en dos PCPIs porque expresamente queríamos verlo funcionando en esa parte del sistema educativo tan residual, ¿no? Tan residual, aunque no tan minoritario, quiere decir que tiene bastantes alumnos, ¿no? Bueno, y en todos los centros lo que hacemos tiene una especie de circuito similar que se refleja en esa especie de círculo, ¿no? Es decir, en todos los centros lo que hacemos es, en primer lugar, una fase que es, como llamamos, más etnográfica, ¿no? Más de compartir con esos profesores, con el orientador, con el tutor con el que va a llevar a la práctica, la actividad, compartir la visión que tenemos sobre qué es participar, qué puede ser participar y qué todavía no es y podría ser, ¿no? Bueno, esa parte, ese momento inicial a base de entrevistas, de observaciones, etcétera, nos sirve para lo que nosotros llamamos sintonizar, ¿no? O sea, negociar, compartir los significados, de manera que todos podamos estar hablando de la misma cosa, ¿no? A partir de ahí, los centros inician el proceso en sí mismo, mismamente, de mejora, ¿no? De cómo poner en marcha una mejora, un proyecto de mejora. Entonces, todos los centros lo inician con una actividad consultando al alumnado de esa clase o de esa aula o de ese ciclo, ¿no? Esta actividad se diseña en cada centro, cada uno lo diseña como le parece y solo tiene una condición y es que se garantice que todos los alumnos pueden participar, todos. Y, entonces, cada uno ha diseñado, efectivamente, sistemas distintos de consulta en la que les preguntan qué es lo que querrías que mejorara, cuáles son tus ideas para que tu escuela te guste más o sea mejor. Y ya a partir de ahí, después de un filtrado de las propuestas, naturalmente, los centros, digamos que alguna de esas propuestas son las que se ponen en funcionamiento y se diseñan y se desarrollan y se evalúan, ¿no? De esto únicamente diré una cosa, porque, bueno, a veces cuando pongo ejemplos de las propuestas que hacen, ¿no?, los niños de cambio, etcétera, pues parece que la propuesta en sí misma dice, bueno, pues vaya cosa, ¿no? Pues vaya… Bueno, yo siempre digo que en este proyecto es mucho más importante el proceso que el resultado final. Es decir, la propuesta de lo que ellos quieren cambiar es relativamente poco importante. Es importante, pero es relativamente poco importante. Porque lo que nosotros pretendemos es que sea el cambio de… o sea, esa propuesta, pues no sé, por ejemplo, en un colegio se han dedicado a trabajar sobre la mejora de los accesos al centro y del espacio de recreo, ¿no? En otro, pues la propuesta que hacían en uno de secundaria es que se pusieran unos aparcamientos para las bicis porque venían… Bueno, entonces, en sí mismo, digamos, la propuesta no tiene… bueno, tiene mucho interés porque sale de ellos, pero no es que revolucione el centro, ¿no? Lo que revoluciona verdaderamente el centro es el proceso, el proceso de deliberación democrática que se tiene que establecer para llegar allí, ¿no? Para llegar a ese fin, a ese momento, a ese lugar. Bueno, y entonces ya voy a ir cerrando con las seis grandes ideas que había prometido de lo que yo creo que hemos aprendido, de las cosas que a mí me gustaría compartir aquí con vosotros, ¿no? Bueno, la primera, que creo que es muy adecuada, muy oportuna en un foro como en el que estamos, vale para estas experiencias y yo creo que vale para cualquier experiencia de innovación, ¿no? Pero yo la he vivido de manera muy real en nuestro trabajo. Y es que sin apropiación por parte de los maestros y maestras de la idea del proyecto no hay cambio, no se produce un cambio verdadero porque el profesorado siempre actúa como intérprete, como actor y si los profesores no estiman relevante algo, pues ya está, ya se ha acabado. Por lo tanto, esa fase que yo llamo etnográfica de inicio es muy importante porque es el momento en el que podemos todos valorar o entender o reconocer el alcance de la idea, ¿no? Por qué es tan importante que ellos participen, por qué esto es educativamente tan relevante y queremos hacerlo, ¿no? Y nos parece interesante introducirlo en nuestra práctica. En segundo lugar, yo diría que, y esto me gusta también decirlo porque me parece que es muy verdad, no necesitamos grandes cambios, necesitamos cambios pequeños. Yo suelo decir humildes, pequeños, como de estos que yo estoy contando, ¿no? Y así es como se cambia y así es como se evoluciona hacia algún lugar, ¿no? Las propuestas que hacen los niños, las niñas, como ya digo, son a veces periféricas, todavía pequeñas, no afectan a lo que llamamos la gramática escolar, todavía no afectan, ¿no? Las primeras, cuando empezamos a hablar. Y tienen que ver con cosas todavía más periféricas. Y luego, en segundo lugar, los cambios son pequeños o empiezan por un proyecto pequeño porque en la mayoría de los centros nosotros trabajamos con no todo el claustro, sino con aquellos profesores que voluntariamente se animan, que voluntariamente quieren empezar. Porque, bueno, aquí nos parece que esta idea de lo que se han llamado las comunidades de prácticas, ¿no? Esos cuatro o cinco profesores que en un centro comparten una misma visión y, por lo tanto, unas prácticas también parecidas, bueno, pues estos tienen un gran poder germinal lo que hacen. Es decir, son como la vanguardia a veces de las ideas y, bueno, pues al año siguiente, a los dos años, consiguen muchos casos que más profesores se vayan animando, ¿no? Entonces, no pasa nada. Nosotros no necesitamos el acuerdo global del claustro, sino, por supuesto, el acuerdo de la dirección, etcétera, pero no pasa nada por empezar por lo pequeño, ¿no? Y luego, también hay otra idea que me parece que es muy importante y es que para que el proyecto funcione o para que los proyectos de voz del alumnado funcionen, necesitamos ampliar mentalmente el territorio de la participación. Necesitamos pensar de otra manera cómo vemos la participación de los alumnos, ¿no? Es un poco esta idea que los antropólogos llaman el extrañamiento, ¿no? Necesitamos sentirnos extraños en nuestra casa, en nuestro territorio. Necesitamos empezar a desnaturalizar las rutinas, a no creer que lo que hacemos solo puede ser de esa forma. No sé, porque siempre fue así, porque de qué otra… Entonces, necesitamos empezar a poner en cuestión cosas que damos como por muy ciertas o muy verdaderas o muy naturales, ¿no? O muy de naturaleza. Y sin ese paso previo tampoco funciona, ¿no? Una vez que se da, sí sucede lo que voy a decir ahora. Bueno, estos son unos ejemplos que había. Este es en uno de los PCPIs, en el último, en el de peluquería, que eran casi todas chicas. Bueno, y ellos, en la actividad de consulta, se hizo con una cámara desechable. Entonces, ellos iban con su cámara desechable fotografiando por el centro aquello que simboliza lo que querrían cambiar, ¿no? Bueno, hicieron una especie de panel y, bueno, las cosas que salieron… Por ejemplo, pongo esta porque se ve muy bien. Esto simboliza o aquí quieren expresar que en los periodos de recreo estaba prohibido salir del centro, del recinto escolar, ¿no? Entonces, ellos solicitan que se pueda salir. Bien, y a partir de ahí hacen unas propuestas que luego elevan a la dirección, etcétera, ¿no? Bueno, las tres últimas… Como ya me quedan cinco minutos, no los voy a usar, yo creo, como voy tan deprisa. Bueno, tres últimas ideas y después para el debate lo que queráis, por supuesto, ¿no? Nosotros hemos comprobado de la evaluación de lo que venimos haciendo que la puesta en marcha de estas iniciativas, de estas experiencias, de estos programas, genera una gran satisfacción en todos los agentes, en los profesores, en los alumnos. Por supuesto, los alumnos sienten que lo que opinan tiene valor, tiene interés, sienten que pueden cambiar cosas, sienten que su opinión se tiene en cuenta. En fin, todas esas cosas yo creo que están a la vista de cualquiera, ¿no? Y por lo que respecta a los profesores, pues nosotros encontramos que la mayor parte de ellos descubren como una especie de ámbito nuevo, una especie de circuito nuevo por el que transitar y de repente empiezan a tener un torrente de ideas sobre cómo y en dónde y de qué formas aumentar la participación de los alumnos, dónde ellos podrían opinar más y de manera más autónoma. Y entonces eso va afectando progresivamente a más ámbitos de la vida escolar, ¿no? Empieza seguramente en casi todos los casos, en el ámbito del aula, en algunos casos más en lo curricular, más en la forma de organizar la materia y en otros, pues más en estas cosas que he ido contando, ¿no? Del entorno físico, arquitectónico, etcétera, los espacios de recreo. Hay muchas propuestas sobre los espacios de recreo. Pero luego traspasa esas fronteras, ¿no? Porque los propios profesores empiezan a ver el interés pedagógico, ¿no? O sea, lo que esto moviliza, ¿no? Lo que esto cambia. Pero, como ya he dicho antes también, cambia a la vez su propio rol. O sea, todo va como en simultáneo, ¿no? Bueno, la quinta conclusión sobre la que también querría insistir es que no hay ninguna condición de parte de los alumnos que impida el aumento de la participación. Ni la edad, ni cualquier otra condición que se nos pueda ocurrir, pues impide, digamos, ¿no? No, es que son muy pequeños. No, es que tienen una discapacidad. Bueno, pues no. En todos los casos ha sido posible. En algunas aulas, naturalmente, como pasa en todas partes, pues hay niños de todo, con dificultades variadas. Y el caso es querer, ¿no? El caso es, como yo dije, la consulta solo tiene una condición, que todos puedan participar, ¿no? Y bien, por último, pues hay una última idea que también hemos insistido mucho a los centros y que tiene mucha importancia para el futuro del proyecto y para la supervivencia de estas ideas dentro del centro, y es que los centros tienen que dar visibilidad a los cambios y a las propuestas que han hecho los alumnos. Y yo siempre les digo a los directores, no basta con que aceptéis y adoptéis alguna de las medidas que ellos proponen, que, por supuesto, así el compromiso de partida es ese, ¿no? Entre todas las cosas que van a salir, alguna, alguna hay que hacer. Pero no basta, sino que hay que dar visibilidad a esto. Y dar visibilidad quiere decir también que el resto de los compañeros, alumnos, profesores, sepan que eso se cambió por iniciativa de los niños, que eso fue una idea de ellos y que eso ha mejorado gracias a que ellos así lo han querido. Y también, en ese sentido, pues nosotros hacemos un esfuerzo grande por devolverle a los niños la información de qué ha pasado, de cómo ha quedado aquello, de qué es lo que pasó. Para terminar, pues he traído dos ejemplos, entre muchos. Este es un ejemplo de uno de los centros de secundaria. Y entonces, bueno, además de que el director de las propuestas que ellos hicieron ha aceptado dos o tres, hicieron varias, ¿eh? Pues ellos también en la revista escolar recogieron toda la experiencia para comunicársela a sus compañeros y para hacerles partícipes de cómo había ido la experiencia durante todo el año, ¿no? Bueno, eso es un parrafito extraído de lo que ellos escribieron. Y luego, en otro centro, muy recientemente, porque esta es una noticia del periódico local, del día 10 de este mes, bueno, pues este centro trabajó, una de las cosas que trabajó fue la mejora de los accesos al centro, ¿no? Entonces, bueno, con motivo de esto, pues descubrieron y entendieron o conocieron que esto de la parte de mantenimiento de los centros es una competencia municipal. Bueno, entonces, les ha recibido el alcalde. Esta es una foto que salió en el periódico local, ¿no? Entonces, ellos fueron ahora, hace unos días, como cierre de su… le llevaron por escrito las propuestas de mejora y el alcalde se comprometió, efectivamente, a arreglarlo o hacer las obras que pedían, ¿no? Y, bueno, no es que esto, quiero decir, es un ejemplo, ¿eh? No es en sí mismo nada más que un ejemplo de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Perdón por el express y el estrés. Muchas gracias, Teresa. Creo que nos has hecho una gran aportación, una línea de trabajo importante. Si todos defendemos una escuela de todos y para todos, lógicamente debemos de conceder esa mayoría de edad pedagógica a nuestros alumnos y, por tanto, como tú dices, que sean visibles, que tengan voz, que tengan voto, que es la participación, para que, efectivamente, tengamos una escuela inclusiva y democrática. Pasamos a continuación la palabra a don Rafael Vizquerra, ex-catedrático de orientación psicopedagógica por la Universidad de Barcelona y director de los Másteres de Inteligencia Emocional en Organizaciones y de Educación Emocional y Bienestar. Ha impartido docencia sobre métodos de investigación, estadística aplicada, orientación psicopedagógica y educación emocional, siendo fundador y primer director del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de la referida Universidad de Barcelona. Su línea de investigación actual es la educación emocional, sobre la que lleva trabajando desde mediados de los 90, siendo internacionalmente conocido por su labor en este campo, a cuyo desarrollo ha contribuido con numerosas actividades de formación, artículos y libros divulgativos. Entre sus muchos libros podemos destacar Psicopedagogía de las emociones, Educación emocional y bienestar, Educación para la ciudadanía y convivencia y la educación emocional en la práctica. Rafael, bienvenido. Aquí tienes un público mucho orientador. La educación emocional es una línea que ahora mismo se valora muchísimo y que, bueno, pues había muchísimas personas encantadas de escucharte. Buenos días. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir estos momentos aquí con todos ustedes. Como la exposición que nos han dado es relativamente breve, me parece que solamente son unas cuatro horas, ¿verdad? Solamente. Pero cortamos la palabra cuando llegue el momento. Voy a resumir un poquito. Entonces, yo lo que voy a exponer es la atención a la diversidad y la escuela inclusiva desde la perspectiva emocional. La diversidad es un amplio jardín de colores y sabores y lenguas, culturas, religiones, etcétera, etcétera. Y cómo me siento yo cuando tengo que relacionarme con este señor que está allí, que lleva un turbante amarillo, o con el otro señor que está en la parte inferior derecha, que tiene un color más bien morenito, o con otro señor que lleva un vestido un poco, diríamos, inusual en nuestro contexto, o que habla otra lengua, o simplemente, que es de otro partido político, cómo me relaciono. Porque nos relacionamos con las personas desde una determinada emoción. De eso es de lo que quiero comentar. Cuando dos personas se cruzan y se rozan o se chocan, probablemente el daño que se hacen no es muy grave. Lo que va a determinar su comportamiento es desde qué emoción se han chocado. Si mi emoción es de aceptación, de respeto, etcétera, pues lo más normal es que diga, ay, perdone, usted no había visto simplemente una palabra de cortesía o de disculpa. Pero si la emoción desde la cual me relaciono con el otro es de hostilidad, a lo mejor mi respuesta con el mismo choque será, oye, a ver si miras por dónde vas, eh, a ver si he visto. La escuela inclusiva es pretender, pues eso, incluir, incluir dentro de una complejidad de la diversidad. Y yo me permito comentar simplemente en esta inclusión desde qué emoción pensamos que va a ser más posible la inclusión. Continuamente estamos experimentando emociones y cuando hace un momento Teresa Susino estaba hablando de la voz del alumnado, la voz del alumnado, yo me preguntaría, ¿qué impide que el alumnado exprese su voz y participe en la construcción de normas de centro que faciliten la construcción de una escuela inclusiva? Me permito comentar que yo también estoy un poco en este tema y lo que observo es que el profesorado es, como mínimo, en algunos de los centros en los cuales estoy colaborando, es muy reacio. Y yo me pregunto, ¿por qué hay esta reacción, este freno a la voz del alumnado? Y yo he llegado a la conclusión que es por el miedo, porque el profesorado siente miedo ante lo que puede hacer el alumnado cuando se le dé la voz. Y que expresa la voz del alumnado. ¿Por qué tenemos miedo a la voz del alumnado? Porque tenemos miedo a que el alumnado exprese su ira, sus ansiedades, sus frustraciones y que esto nos pueda hacer sentir mal. Naturalmente hay muchos otros aspectos, además de las emociones que tienen mucha importancia y ustedes me van a permitir que yo, en el tiempo disponible, ponga un énfasis especial en la dimensión emocional por el simple hecho que es lo que se me ha pedido y que es por lo que yo estoy aquí. Por lo tanto, el objetivo de mi charla es llamar la atención, sensibilizar sobre la dimensión emocional en la atención a la diversidad y sensibilizar sobre la dimensión emocional en la construcción de una escuela inclusiva, donde un aspecto importante es el clima de aula, el clima de centro que se puede generar. Porque cuando hablamos de escuela inclusiva hay el sentimiento de pertenencia y casi podríamos hablar del sentimiento de inclusión, que hace que una persona se sienta excluida o se sienta incluida el sentimiento de pertenencia, de pertenecer a un grupo. Yo me siento que pertenezco a este grupo o yo me siento excluido de este grupo. Y lo que produce estas reacciones muchas veces es el clima emocional que rodea el contexto. Desgraciadamente, a veces se generan climas emocionales tóxicos que pueden crear aquella situación que parece que si ahora aquí alguien enciende una cerilla esto podría explotar. No sé si alguien de ustedes se ha encontrado a veces en estos climas. Evidentemente, no es precisamente el más propicio para facilitar el sentimiento de pertenencia, de inclusión y sentirme incluido en este grupo. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué tipo de clima emocional queremos crear para favorecer la inclusión, para favorecer una auténtica atención a la diversidad? Nuestra propuesta está en esta línea y como en el Congreso el título es Diversidad, Calidad y Equidad aquí hay tres palabras sobre igualdad, diversidad y equidad que voy a tener el atrevimiento de hacer algún comentario al respecto. Por una parte, la igualdad de oportunidades versus atención a la diversidad. Llevamos 200 años desde la Revolución Francesa pregonando y poniendo un énfasis especial en la importancia de la igualdad. Pero a veces esta igualdad puede chocar con la atención a la diversidad en cuanto a la equidad. La diversidad puede haber diversidad por dificultades de aprendizaje, por minuvalías físicas, chicas, sensoriales y sobre todo por lo que de forma genérica podríamos decir un punto distinto en la salida. Una carrera es podríamos compararla en cualquier tipo de carrera y la palabra carrera ustedes saben que tienen distintas acepciones una de ellas me parece que es la 16 del diccionario de la Real Academia Española que es la secuencia de roles que una persona pasa a lo largo de su vida y que tiene que ver con la teoría de super del desarrollo de la carrera y que no tiene nada que ver en principio con lo que es la carrera de las Olimpiadas pero que sí podemos compararlo en el punto de partida que hay distintas salidas. hay personas que salen con ventaja y hay personas que salen con desventaja y si a todos se les trata con igualdad pues no sé si todos van a llegar a la meta. Este es el tema que tenemos y es un tema que me permito comentar por el hecho siguiente. ¿la educación sirve para fomentar la igualdad o sirve para estimular la diferencia? Yo siento mucho tener que poner sobre la mesa mi experiencia en ese sentido y voy a citarlo con un ejemplo. Una de las experiencias es sobre potenciar el desarrollo de competencias de lectura potenciar la motivación para la lectura y el desarrollo de estrategias de eficiencia lectora como por ejemplo técnicas relacionadas con skimming scanning skip reading etcétera que ustedes saben son técnicas de lectura eficienta y de disfrutar con la lectura que están presentes en todos los planes de estudio que tenemos en este país porque lo que realmente importa es desarrollar la lectura porque aquella persona que se ha convencido y ha experimentado situaciones de emociones positivas relacionadas con la lectura tendrá ganas de continuar leyendo y formándose a lo largo de toda su vida. Entonces hemos observado que con un pretest el pretest presenta diferencias entre los sujetos pero al final del programa estas diferencias entre los sujetos sean eliminados y por tanto al final están todos igual o es todo lo contrario. No sé si ustedes ven cuál es la solución me imagino que ya lo pueden ver que al final del programa las diferencias son todavía mucho mayores porque aquellas personas con más inteligencia con más entrenamiento que dedican más tiempo están desarrollando mucho más sus competencias que aquellos que ya salen con desventaja que aquellos que tienen pues dificultades de comprensión etcétera etcétera. Todo esto nos lleva pues a plantearnos de que el café para todos no siempre sirve no hay que no toman café y por tanto el principio de equidad que tiene tal vez más que ver con justicia porque ahí hay estas tres palabras y solamente me permito plantear el tema sobre equidad igualdad igualdad justicia por tanto equidad versus igualdad que es dar más al que más lo necesita y cuando proponemos esto en ciertos centros educativos en ciertos profesores pues pueden tener la sensación de que están cometiendo una injusticia con el otro y que medir a todos con el mismo rasero es una cosa y atender a la diversidad desde la equidad que vaya más allá de la igualdad pues a veces genera reacciones emocionales negativas hace posible la atención a la diversidad y la escuela inclusiva la posibilidad de ir más allá de la igualdad para contemplar la equidad y tomar conciencia de que emoción me hace a mí comportarme respecto a todo esto en nuestra propuesta de educación emocional lo que proponemos es tomar conciencia de las propias emociones regular las emociones crear climas emocionales que sean favorables al sentimiento de pertenencia a la inclusión que de alguna forma faciliten pues eso situaciones de experiencias emocionales positivas porque cuando experimentamos emociones negativas no sé si somos conscientes de que nos predispone a la evitación si experimentamos ansiedad tristeza angustia etcétera tendremos a evitar estas situaciones mientras que si creamos situaciones en las cuales se pueden experimentar climas relacionados con aceptación amor humor bienestar alegría etcétera tendemos a aproximarnos a estas situaciones entonces en ese sentido me voy a permitir comentar una de las propuestas de la educación emocional que son los cuentos para la educación emocional se trata de leer y disfrutar leyendo cuentos y comentarlos mi intención es leerles precisamente un cuento leerles un cuento como un ejemplo de una actividad me gustaría después poderlo comentar pero lo comentaremos en el diálogo si viene al caso y si no cada uno sacará sus propias conclusiones estos cuentos pueden ser leídos individualmente y en silencio o a veces pueden ser leídos en público para después poderlo comentar y así estimular no las habilidades lectoras sino la expresión oral que también es importante desarrollar en la educación en general por eso yo me voy a permitir simplemente leer un cuento y ustedes van a sacar sus conclusiones pero me permito decir que la intención al leer este cuento consiste en resumir un poco algunos aspectos de la educación emocional realizados con la atención a la diversidad y la inclusión y para tomar conciencia de lo que se puede hacer en esta dirección el cuento está en primera persona pero no soy yo protagonista yo solamente me voy a invitar a leerlo y este cuento que voy a leer yo desconozco el autor y por tanto si alguien lo reconoce y sabe quién es el autor le agradeceré muchísimo que me lo diga porque lo estoy buscando bien voy a leer el cuento y con esto voy a terminar mi intervención en esta primera fase y voy a dejar lo otro para el diálogo posterior que es lo que realmente justifica su presencia la mía aquí poder intercomunicar nuestras inquietudes la historia dice así cuando era estudiante de secundaria vi a un compañero de mi clase caminando de regreso a su casa se llamaba Kille iba cargado con todos sus libros y pensé ¿por qué se estará llevando a su casa todos los libros? debe ser un empollón yo ya tenía planes para todo fin de semana un partido de fútbol con mis amigos el sábado por la tarde ir al cine el domingo así que me encogí de hombros y seguí mi camino mientras caminaba vi a un montón de chicos corriendo hacia él cuando lo alcanzaron le tiraron todos sus libros por el suelo le hicieron una zancadilla y él cayó vi que sus gafas volaron y cayeron al suelo como a tres metros de él él miró hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos mi corazón se estremeció así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus gafas vi lágrimas en sus ojos le acerqué a sus manos sus gafas le dije esos chicos son unos tarados no debían hacer esto contigo él me miró y me dijo gracias había una sonrisa en su cara una de esas sonrisas que mostraban verdadera gratitud lo ayudé con sus libros vivía cerca de mi casa le pregunté por qué no había visto antes y me contó que acababa de llegar de un país extranjero parecía un buen chico le pregunté si quería jugar al fútbol el sábado con nosotros y él aceptó estuvimos juntos todo el fin de semana y cuanto más nos conocíamos mejor nos caía tanto a mí como a mis compañeros el lunes por la mañana ahí estaba aquí con aquella enorme pila de libros de nuevo me paré y le dije hola vas a sacar buenos músculos si cargas estos libros todos los días él se rió y me dio la mitad para que le ayudara durante los siguientes cuatro años nos convertimos a los mejores amigos cuando terminamos secundaria fuimos a la universidad y continuamos con nuestra amistad aunque estudiáramos en centros distintos al final de los estudios universitarios se designó a Kile para que dijera unas palabras en el acto académico con motivo de la graduación él preparó un discurso con mucho interés yo estaba feliz de no ser el que tenía que hablar siempre me impacta mucho esto de tener que hablar en público el día señalado se veía a Carlos realmente bien pero se veía a Kile realmente bien era una de esas personas que se habían encontrado a sí mismo durante la secundaria en la universidad había mejorado en todos los aspectos y se veía bien incluso con sus gafas tenía más citas con chicas que yo y todas lo adoraban caramba algunas veces me siento celoso de él y hoy es uno de esos días puede ver que él estaba nervioso por el discurso así que le di una palmadita en la espalda y le dije vas a estar genial amigo él me miró con unas miradas de agradecimiento y me sonrió diciendo gracias limpió su garganta antes de empezar el discurso y empezó diciendo al llegar a la licenciatura es un buen momento para dar las gracias a todos aquellos que nos han ayudado a través de estos años difíciles tus padres tus profesores tus hermanos tus amigos quizá algún conocido yo estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir y a este propósito les voy a contar una historia yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó a contar la historia del primer día que nos conocimos él fue explicando con todo detalle como aquel día él tenía planeado suicidarse habló de cómo limpió su armario y por qué llevaba todos sus libros con él para que su madre no tuviera que ir después a recogerlos a la escuela me miraba fijamente y me sonreía diciendo afortunadamente fui salvado mi amigo me salvó de hacer algo irremediable yo escuchaba con asombro como este apuesto y popular chico contaba a todos ese momento de debilidad sus padres también me miraban y me sonreían con esta misma sonrisa de gratitud en ese momento me di cuenta de lo profundo de sus palabras nunca subestimes el poder de tus acciones con un pequeño gesto puedes cambiar la vida de otra persona muchísimas gracias muchas gracias Rafael nosotros estamos siendo conscientes como tú dices bien dices en tus palabras del poder de las emociones la verdad que en estos días estamos compartiendo emociones de amistad de camaradería de encuentro de acogida de gusto de compartir el saber con personas como vosotros y en definitiva bueno pues la idea que nos trasladas es saber que para conseguir para impulsar esta escuela inclusiva tenemos que favorecer esa inteligencia emocional tenemos que ser esos magos que con nuestra lámpara mágica creemos ese clima que tú hablabas de bienestar de compartir de estar en una buena armonía y convivencia para también trasladar a nuestros compañeros esta idea de modo que muchas gracias por tu aportación y pasamos la palabra a doña Pilar Arnaiz Pilar persona que es muy querida y conocida en toda España especialmente en Murcia parte del secreto de lo que ayer os contaba de de muchos de los logros de el enfoque inclusivo en la región de Murcia pues se lo debemos a ella es nuestra maestra pedagógica en la consejería y hay una coordinación muy buena entre la universidad y nosotros de modo que a veces jugamos un poco con ventaja precisamente por tener una buena dirección pedagógica doña Pilar Arnaiz Sánchez es catedrática de educación especial por la universidad de Murcia y ha colaborado como profesora en diferentes universidades de Europa Estados Unidos y diversos países latinoamericanos es directora del grupo de investigación educación inclusiva una escuela para todos en la universidad de Murcia entre sus últimas investigaciones se encuentran evaluación del impacto y de la eficacia de la respuesta educativa ante la diversidad en la educación secundaria de la región de Murcia y escuelas de calidad para todos y entre todos indicadores para una atención eficaz a la atención de la diversidad del alumnado que ha finalizado recientemente en su larga trayectoria como docente de la universidad de Murcia y de nuestro centro educativo ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como el de vicerrectora de la universidad durante cinco años directora del departamento de didáctica y organización escolar directora del curso de capacitación pedagógica del profesorado en educación secundaria y directora de numerosos cursos y congresos ha publicado más de 20 libros y numerosos artículos y capítulos de libros tanto de carácter nacional como internacional en el ámbito de la atención a la diversidad en la actualidad sus trabajos de investigación están dedicados a promover centros y aulas inclusivas buenas prácticas y a desarrollar un sistema de indicadores para una atención eficaz a la diversidad del alumnado su ponencia es una mirada inclusiva a la atención educativa del alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo del discurso a la práctica que ayer hablábamos en el debate muchas gracias Pilar bienvenida tienes la palabra muchas gracias pues buenos días a todos ustedes y mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la consejería de educación por estar siempre tan interesada en estos temas haber organizado este congreso y también mi agradecimiento por hacerme partícipe del mismo y poderme dirigir a ustedes en esta mañana perdón Pilar antes de empezar como en otras ocasiones tienen unas tarjetas unos tarjetones en ellos irán rellenando las preguntas que ahora después se recogerán y una vez que finalice Pilar pasaremos a ese debate gracias Pilar teniendo en cuenta que la mesa que ahora estamos en la que estamos participando habla de miradas sobre la educación inclusiva yo he preparado precisamente mi trabajo pues desde distintas miradas con distintas imágenes de cómo yo entiendo el tema de la educación inclusiva y la atención educativa al alumnado que tiene pues distintas necesidades de apoyo educativo como se llaman ahora pero que se encuentran dentro de las necesidades especiales las altas capacidades o como todos conocemos dentro de dentro de este ámbito de la atención a la diversidad invitándoles a entrar en esta mirada y que pongan sus ojos en estas imágenes como aparece aquí la primera reflexión para llegar a la educación inclusiva al movimiento de la inclusión sería ver hacer un rápido análisis de cuál es la situación ahora mismo que nos encontramos dentro del sistema educativo dentro de muchos países e incluso todavía en nuestro propio país me gusta para ello citarles una frase de Saramago que nos habla de la justicia social porque vivimos en un mundo que está bastante marcado como ya se ha visto aquí estos días por la exclusión por la desigualdad por la vulneración de los derechos humanos por la marginación de muchos alumnos por eso dice Saramago que la justicia siguió y sigue muriendo todos los días ahora mismo en este instante lejos o aquí al lado a la puerta de nuestra casa alguien la está matando cada vez que mueres como si al final nunca hubiese existido para aquellos que habían confiado en ella para aquellos que esperaban de ella lo que todos tenemos derecho a esperar de la justicia justicia simplemente justicia por este motivo estamos viendo en estas en estas imágenes como ahora mismo en este fenómeno de exclusión están afectando directamente a la educación como decía porque hay una una exclusión de tipo social como podemos ver de tipo étnico de tipo religioso muchas veces todavía se sigue pensando que la discapacidad sobra y estamos dentro de un mundo donde la pobreza cada vez es mayor donde hay una gran preocupación por los estándares y que hay que cumplirlos y que aquellos centros que tienen mejores calificaciones parece ser que son los mejores y todo esto hace que exista una gran competitividad una carrera por llegar a la meta ver quién llega el primero y vuelvo a repetir en esta en esta carrera los que tienen algún problema desde luego corren con desventaja y sobran por eso también la estamos viendo una exclusión bastante importante referida a cuestiones de género y la igualdad de oportunidades pues muchas veces no 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 está presente en el sistema educativo a veces se pone este ejemplo ser mujer tener alguna discapacidad pertenecer a un medio pobre a un medio pobre o quizás y pertenecer a un grupo a un grupo étnico diferente al de la cultura dominante pues puede traer a los alumnos muchos problemas como digo la consecuencia de adoptar este modelo que acabamos de ver este modelo predominante y que todavía existe en muchos centros e incluso en nuestro propio país va a hacer que dentro de la cultura escolar imperante aún todavía a las anomalías biológicas se le den más importancia de las que se ha descubierto que tienen en el sistema educativo pero sigamos todavía pensando que la inteligencia es un factor totalmente determinante en los estudiantes y que el CI es muy importante o tener mucha inteligencia y que los que tienen menos inteligencia pues ya sabemos que no van a tener tanto éxito en el sistema educativo también podemos ver como el origen social familiar y lingüístico de los alumnos tiene un peso bastante importante que no terminamos de quitarnos de ese lastre al igual que muchas veces la evolución el potencial de aprendizaje del ser humano las posibilidades que tienen el desarrollo de las distintas inteligencias como nos dice Gartner parece que se nos olvida y muchas veces predomina un conocimiento estático y puntual de lo que va a ser la evolución del alumno y de lo que puede hacer todavía la influencia la importancia de la influencia de la realidad educativa muchas veces no tiene el alcance que debiera con lo cual vamos a ver que muchas veces hay alumnos que viven la marginación por este motivo dentro de los centros que seguimos todavía buscando la instrucción de los grupos homogéneos a pesar de que está investigado está definido que los contextos heterogéneos son la mejor forma de aprender del alumnado y muchas veces nos encontramos todavía pues en muchos enfoques cuando vemos la atención a la diversidad en los centros enfoques que tienen un carácter bastante todavía reeducativo terapéutico que se llevan compensatorio llevados a cabo fuera del aula y de una manera bastante tradicional por este motivo estamos viendo en el sistema educativo que las consecuencias de adoptar este modelo cultural imperante ha hecho que se haya etiquetado a muchos alumnos también tenemos presente el fracaso importante de muchos alumnos no quiero dar las cifras del informe PISA que todos conocemos el abandono que hay del alumnado vemos como Malta Portugal España pues son países que superan notablemente la media europea donde el abandono del alumnado es de un 14% y nosotros tenemos en torno al 31,2% y luego también otra cosa importante que no debemos olvidar es que el tener en cuenta esta consideración de esta cultura imperante como la mejor muchas veces hace que bueno que aparte de este fracaso se pretende que los alumnos de otras culturas que se incorporan a nuestro sistema pues se asimilen pierdan su identidad y muchas veces vemos bastantes signos pues de aculturación dentro de nuestros centros como digo las consecuencias de adoptar este modelo y he puesto ahí esa foto de personas que serían de la cultura mayoritaria que es lo que está trayendo consigo que sean las personas de la cultura mayoritaria las que lógicamente tienen el mayor éxito en el sistema educativo conocemos como las investigaciones nos dicen que el 86% de los alumnos de padres que tienen un nivel cultural alto que tienen profesiones liberales pues el 86% tienen éxito en el sistema educativo mientras que el 25% del alumnado de clase obrera es el que tiene éxito por eso ya quiero añadir las otras variables que hemos visto al principio de la pertenencia a un grupo minoritario de tener una discapacidad etcétera por este motivo ya ante esta situación existente en el mundo aparece la educación inclusiva y la mirada de la educación inclusiva frente a toda esta situación nos invita a hacer una profunda reflexión sobre lo que acontece en el sistema educativo sin evidentemente olvidar parámetros entramados pues de tipo económico de tipo político de tipo social que están impregnando toda esta situación que estamos viendo por eso la educación inclusiva nos invita precisamente a hacer una reflexión como digo de todas estas dinámicas que están aconteciendo en los centros nos están invitando a analizar cuáles son las prácticas que imperan en los centros educativos cómo estamos dando esa respuesta educativa a todos los alumnos nos invitan precisamente a esta lucha en contra de todo el acontecer que estaba pasando respecto a la atención a la diversidad la educación inclusiva aunque abarca a todo el alumnado no debemos de olvidar que es la defensora podemos hacer así de los alumnos más vulnerables en el sistema educativo entonces nos invita como digo a a entrar en estas dinámicas profundas de revisar lo que acontece dentro de dentro de los centros para invitarnos al cambio la educación inclusiva analiza y nos y se fundamenta en cómo hay tantos buenos profesores capaces de realizar buenas prácticas dentro de los centros pero que muchas veces estas dinámicas o la propia cultura dominante la propia historia escolar de los centros dificultan dificultan este tipo de este tipo de desarrollo por eso de nuevo recuerda al profesorado pues la necesidad de de reflexionar y no solamente solos sino como se ha dicho de con los alumnos con los padres con los con las autoridades locales para los que no son de Murcia vemos ahí el ayuntamiento de nuestra ciudad y con todos la con todos los con todos los entramados como digo de este tipo por eso nos hace un el modelo de la inclusión nos hace una llamada muy importante a luchar contra estas políticas segregadoras que están imperando y que están presentes como digo en este en este momento en el sistema educativo y por eso nos invitan justamente a que los imperativos económicos los imperativos sociales no sean los que rijan nuestra vida sino por el contrario requieren de los gobiernos de las políticas educativas un cambio bastante importante para que esto para que esto acontezca y quizá en esto que les estoy diciendo hasta ahora mismo no hay ninguna gran novedad sino que es una reflexión una mirada como digo a todo esto y el modelo de la inclusión lo que viene precisamente a indicarnos es que muchas veces el discurso el discurso teórico de cuáles son nuestras creencias con lo que hacemos en las prácticas muchas veces es diferente y esto nosotros lo estamos comprobando en las distintas investigaciones que como Juan Navarro ha indicado estamos haciendo en la región de Murcia muchas veces vemos cuando hacemos entrevistas al profesorado a los equipos directivos de los centros a los padres a los alumnos como del discurso que tienen teórico a la práctica hay un grande fase ahora mismo poca gente se atreve en el contexto educativo a decir que la educación inclusiva no es válida no es una opción interesante para responder a la heterogeneidad del alumnado en nuestros contextos educativos antes hace un tiempo no pero ahora todo el mundo conoce que es la educación inclusiva pero ¿cuál es la realidad? que cuando pasamos de ese discurso teórico a ver lo que sucede en los centros a ver lo que pasa dentro de los mismos sí que observamos esa gran diferencia o también observamos que muchas veces la educación inclusiva está siendo entendida de diferentes maneras se está mirando de diferentes formas y muchas veces el fin estamos hablando de educación inclusiva y a lo mejor no estamos hablando de lo mismo porque si la educación inclusiva uno de sus objetivos fundamentales es la transformación de la totalidad del centro es poner en el ojo del huracán la atención a la diversidad y a partir de las acciones que se puedan hacer para la atención a la misma que esto sea atraviese al centro como un todo como dicen los anglosajones que la educación inclusiva pretende la transformación del centro como un todo que es lo que estamos viendo ahora en experiencias de la educación inclusiva estamos hablando que frente a esto hablamos de de mejoras inclusivas o de proyectos inclusivos cuando abordamos exclusivamente un programa específico de un centro o lo explico de otra manera hablamos de educación inclusiva cuando nos encargamos de que el desarrollo de una medida específica de atención a la diversidad funcione bien voy a poner un ejemplo más claro a lo mejor hablamos de educación inclusiva y de que somos un centro inclusivo como así aparece en nuestro proyecto de centro por escrito porque en el centro hacemos agrupamientos flexibles cuando analizamos los agrupamientos flexibles que se llevan a cabo en ese centro encontramos que son agrupamientos flexibles que permanecen todo un curso escolar de la misma manera y esto nos parece que es una buena práctica y que es una práctica inclusiva o estamos hablando de buenas prácticas en educación inclusiva cuando cualquier programa no sé qué decir una medida específica como es la de pues no sé el aula taller o el aula abierta o medidas que sabemos que todas las que vienen en la ley y en nuestro decreto en la región de Murcia cuando esa medida la estamos aplicando y analizamos y aplicamos la medida para que sea inclusiva pero ella sola en sí misma sin que eso esté contextualizado dentro de todo el centro no sé si se entiende lo que quiero decir nosotros en este estudio que hemos hecho de la aplicación de las medidas ordinarias y específicas en la educación secundaria en la región de Murcia hemos encontrado al igual que otros investigadores lo han hecho en el País Vasco que las medidas específicas en lugar de ser ayudas que colaboren a la inclusión del alumnado que las recibe son ayudas que se aplican precisamente para seguir homogeneizando los grupos y muchas veces cada vez en un aula se aplican a una determinada hora hasta dos y tres medidas específicas y muchas veces esto sirve para hacer grupos homogéneos y no para que los alumnos reciban los apoyos dentro del aula no para que todos los alumnos en la medida de su competencia curricular puedan aprender juntos sino al revés para unos que se vayan con el profesor de compensatoria otros con el profesor de pedagogía terapéutica otros se vayan al aula taller y nos sirven para homogeneizar más que para atender a la diversidad por eso en este modelo de la inclusión que estamos viendo lo que nos dice este modelo es que de nuevo nos invita a revisar la organización y el funcionamiento de nuestros centros porque estamos hablando como digo de la inclusión manteniendo una organización y un funcionamiento que no son inclusivos y que volvemos a aplicar la inclusión a programas específicos y acciones puntuales y muchas veces no a acciones aunque hay centros que evidentemente si lo hacen así que lleguen a todos los alumnos nos invita de nuevo a revisar el currículum y la educación inclusiva nos habla precisamente de este currículum multinivel nos habla de objetivos y contenidos flexibles en las programaciones docentes nos habla de las adaptaciones diríamos de las actividades multinivel de las adaptaciones múltiples a la hora de realizar en esas actividades y de buscar la mejor forma de la evaluación por eso esto exige de nuevo dinámicas de trabajo colaborativo no solamente en el propio centro sino de toda la comunidad de todo el entorno que alberga al centro de todo lo local que está en torno al colegio nos está invitando a que estos cambios que nosotros introduzcamos en los centros esta revisión profunda que hagamos del currículo sirva precisamente para que el profesorado lleve una dinámica de formación de desarrollo profesional y cada vez nos invita a los profesores no solamente a ser especialistas en nuestra propia materia sino cada vez a tener una formación mucho más diversificada que pueda llegar a la atención a la diversidad en el centro lógicamente por eso he puesto esa aula universitaria la formación del profesorado para la atención a la diversidad en las universidades tiene que utilizar unas estrategias diferentes por eso el camino que estamos trazando hacia la inclusión hacia ayudar a los centros a moverse a estos procesos a estas dinámicas sería así como establecer procesos sociales de aprendizaje dentro del lugar del trabajo específico que influyan sobre las acciones de las personas y por consiguiente sobre el proceso racional que sustentan estas acciones cada vez es más necesario que los centros tracen estos proyectos en común dentro de dinámicas de la mejora escolar de efectividad en donde entren en el análisis precisamente de esas buenas prácticas que muchas veces los centros tienen yo esto lo he visto muchas veces o sea tenemos excelentes profesionales que muchas veces no están con un gran repertorio de estrategia de trabajo que muchas veces no es por esta cultura imperante como digo existente en los centros muchas veces no llegan a poder ponerlas en práctica por eso los centros necesitan dentro del modelo de la inclusión estos procesos de trabajo en donde analicen las buenas prácticas que tienen en los centros y al igual todo el tipo de prácticas que vienen desarrollando en los centros con qué finalidad con la finalidad de identificar y compartir cuáles son las buenas prácticas cuáles son las buenas prácticas que dan resultado pero vuelvo a repetir desde esta mirada no de buenas prácticas en programas específicos sino buenas prácticas que atraviesen al centro como un todo sería identificar las formas de trabajar que están creando esas barreras de participación muchas veces dentro de los centros que hacen que el aprendizaje de algunos alumnos pues no se sepa bien cómo abordarlo y se tengan que recurrir a aplicar como digo las medidas de la atención a la diversidad desde un camino paralelo aunque sabemos que deberían de estar impregnando pues la práctica en el aula ordinaria lógicamente una vez identificadas estas barreras que se encuentran en los centros deberíamos reflexionar sobre todas ellas y buscar soluciones que nos permitan que nos permitan a los centros entrar en una en dinámica de trabajo que nos permitan cambiar esta realidad y esto justamente es lo que lo que están haciendo muchos centros y lo que venimos trabajando con ellos porque el problema que tienen muchos centros en muchos momentos es precisamente esto es que la propia dinámica de trabajo que tienen los centros muchas veces les hace difícil pararse hacer este tipo de análisis les resulta muy difícil al profesorado dado en los contextos de los centros hacer interrupciones dentro de su propio trabajo para poder hacer visible lo invisible cosas que sabemos que están ahí pues hacerlas visibles y muchas veces muchas veces no la mayoría de las veces el profesorado siempre conoce los problemas de su centro nosotros cuando vamos a los centros vemos que el profesorado es consciente de la problemática que hay en ellos pero es consciente pero como digo no tiene no tiene no existen en los centros estos grupos de trabajo estas dinámicas muchas veces de reflexión y de la colaboración del profesorado para poder para poder ver qué está pasando realmente porque si conocemos cuáles son las problemáticas de los centros cómo podemos hacer para revertir para revertirlas por eso el modelo de la inclusión nos invita a esto a crear comunidades de aprendizaje comunidades de práctica comunidades de desarrollo profesional tienen matices diferentes ahora no vamos a entrar en ello e invitarnos a trabajar dentro de los centros en estos grupos de trabajo para tratar de como digo de cambiar estas dinámicas y hacer que los centros sean más inclusivos porque vemos esto como decía que los problemas están ahí y que siguen y siguen ahí durante mucho tiempo sin que los cambios se produzcan por eso es necesario dentro de este modelo nos invita en esta revisión a como he dicho antes en la diapositiva anterior y una vez que hemos revisado en esa búsqueda de soluciones nos invita pues eso a buscar unas metas tenemos que tener un el centro tiene que tener una dirección a donde a donde dirigirse tiene que saber a donde quiere ir y el liderazgo tiene que estar presente en el mismo si conocemos los problemas pero tenemos que hacer una búsqueda una búsqueda de salud de soluciones de manera conjunta de manera consensuada de manera compartida porque si no muchas veces cada uno piensa que las cosas tienen que resolverse de una manera o a distinto tiempo y es muy difícil también necesitamos hacer la historia de ese centro por eso tenemos que ver en esa historia de ese centro que es lo que ha pasado porque muchas veces las culturas imperantes en los centros se constituyen en verdaderas barreras para avanzar las cosas existen las dinámicas de agrupar a los alumnos de una determinada manera hacer los apoyos de una determinada manera los apoyos se hacen fuera de clase o o se hacen en no sé qué momento dentro del aula porque está decidido de esa de esa forma hace un montón de tiempo y tenemos que ser conscientes que los resultados que obtienen nuestros alumnos dentro de los centros son resultados evidentemente de su manera de ser y de estar en el mundo lógicamente hay una influencia también familiar de su contexto social pero también del contexto educativo es decir que la forma en que el profesorado organiza la respuesta educativa también tiene una influencia en el éxito o en el fracaso del alumnado dentro del centro por eso decía antes y vuelvo a repetir muchas veces esa distancia que hay entre el discurso teórico que tenemos y las prácticas y esto lo vemos cuando entramos a las aulas a observar después de a lo mejor haber entrevistado al profesorado que te habla de la inclusión de prácticas inclusivas y cuando entras dentro de las aulas estamos viendo que hay una gran diferencia en cómo organizan esa respuesta educativa y cómo son las prácticas quizá como digo por esa transparencia donde se ven esos bancos antiguos por esa historia por esa manera de hacer por esa caracterización de la respuesta educativa durante mucho tiempo en el centro yo tengo un compañero que dice que los alumnos que los alumnos no son ángeles y que aprueban y los suspenden lógicamente dentro de los centros por su historia pero también por esto por cómo los profesores los enseñamos o no los enseñamos o cómo hacemos en estos procesos vuelvo a repetir sin olvidar que lo he dicho anteriormente el entramado sociológico político económico y educativo que tiene que regir la educación por eso dentro del modelo de la inclusión dentro de estas comunidades educativas al profesorado se le invita a la reflexión sobre el que hacer de cada día los profesores tienen que tener espacios para poder reflexionar sobre su práctica y tener un lenguaje de la práctica y poder comentar todo esto y experiencias hemos visto en este congreso de esta manera en este ambiente de trabajo quizá el desarrollo profesional el ayudarnos unos a otros el caminar hacia la inclusión van a ser más importantes por eso estas dinámicas de trabajo como vemos aquí nos invitan como profesionales a mejorar y a poder establecer caminos de transformación para llegar a la inclusión gracias por su atención muchas gracias Pilar habéis visto que la he presentado como una buena amiga pero luego es crítica con el sistema educativo murciano bien la educación el modelo de inclusión creo que se ha puesto de manifiesto Pilar lo ha puesto de manifiesto que está promoviendo una igualdad de oportunidades y en ese proceso de promover esa igualdad de oportunidades creo que los docentes Pilar lo decía tenemos que tener conciencia que estamos siendo los agentes los promotores de esa revolución que se está produciendo en esta edad contemporánea esa revolución de lucha contra la exclusión de lucha contra la discapacidad no física sino contra la discapacidad social por tanto es importante que nosotros los educadores tengamos conciencia de ese papel tan importante que tenemos en este modelo inclusivo en realmente capacitar a nuestros alumnos para que sean verdaderas se desarrollen como verdaderas personas y que tengan una capacitación cívica real hecho esta parte de exposición pasamos bueno pues a ese diálogo entre la práctica vosotros y la investigación nosotros leo algunas solamente de vuestras preguntas porque bueno hay preguntas aquí para hacer otro congreso dice en los centros hay dos discursos el teórico y el normativo a veces se plantean proyectos que se nutren de la filosofía más inclusiva pero que se encuentran con el obstáculo de de la inspección ¿qué hacemos? bueno pero no tenemos ningún inspector en la mesa venga Pilar te toca bueno es cierto pero es cierto que podemos encontrar también esta barrera en la inspección vuelvo a reivindicar al sentido de la educación inclusiva el sentido la educación inclusiva dice que lucha contra las barreras y contra la exclusión yo creo y quiero hablar bien de los compañeros de la inspección como dice Juan aquí no hay ninguno yo pienso que cuando en la mesa digo digo en la mesa en la mesa yo creo que si es cierto que a veces cuando se plantean proyectos inclusivos que cambian que invitan a cambiar las dinámicas tradicionales pues yo creo que los inspectores como es su obligación pues tienen que mirar esto tienen también que poner su mirada atenta a ver lo que se quiere hacer y a ver si esto realmente va a promover la inclusión o no quiero pensar quiero pensar que si es un proyecto coherente inclusivo la mirada inicial de un inspector puede ser venir a ver qué pasa interrogarse preguntarnos al centro pero quiero pensar que si es inclusivo y mejora los alumnos la inspección debe convertirse en aliada en la aliada número uno y en la que apoya ese ese proyecto por parte de la administración lo defiende y lo potencia y no solamente debe sino que que lo hace pasamos a la siguiente pregunta vamos a intentar ser rápidos para dar la mayor participación dice cuando los alumnos proponen cosas que no son viables ni interesantes y no se pueden llevar a cabo qué respuesta debe darle el profesorado qué hacer para que el alumnado participe sensatamente en la dinámica escolar se me oye sí yo decía que lo contestaría rápido porque hay otras muchísimas preguntas y algunas de mucho calado nosotros lo que les decimos a los centros es que efectivamente hay propuestas que son en fin de todas formas os sorprendería la enorme sensatez de todas las propuestas eso de verdad también a nosotros nos ha pasado pero alguna es un poco excéntrica o un poco excepcional o un poco y entonces lo que les decimos a todos los centros es que en ese proceso que yo he llamado de filtrado de debate de los tutores los orientadores quienes estén al cargo de la dinámica tiene que llegar a poder explicar por qué esa propuesta no es viable es decir lo importante ahí es que quede razonado y explicado por qué no es o por qué no lo es en este momento que también podría ser otra circunstancia ahora de momento no luego o en un futuro puede que sí o sea que así hacemos muy bien para Rafael nos preguntan dice si es tan importante la educación emocional como queda como queda de manifiesto cada vez más y como ha ilustrado también en su intervención por qué no se refleja en la formación de los profesores y parece que se trate y estudie como un compartimento estanco muy bien muchas gracias por esta pregunta pero lo que voy a decir aquí le ruego que no salga de estas cuatro paredes porque si no yo voy a negar totalmente lo que voy a decir en base a qué se hacen los planes de estudio los planes de estudio universitarios acabamos de tener una reforma universitaria con nuevos planes de estudio estos planes de estudio se han hecho como respuesta a las necesidades sociales actuales en base a qué se hacen yo no he dicho nada ¿eh? bien ¿qué opinión os merece el INDES por la inclusión como instrumento de cambio a la mesa bueno a ver el INDES para quien no lo yo creo que lo conoce todo el mundo es una herramienta que se ha traducido también al español y en algunas comunidades la utilizan ¿no? como instrumento de cambio y mejora en los centros ¿no? a mí me parece que es una herramienta que está muy bien que es muy útil aunque yo siempre digo que con las debidas adaptaciones con las debidas flexibilidades como todo porque el instrumento es un instrumento nacido en el contexto británico para las escuelas de allí y bueno pero a mí me parece que sí que tiene mucho interés y desde luego como herramienta entre nosotros es muy conocida y muy y muy apreciada ¿no? Pilar también y añadir porque este verano estaba Teresa hemos tenido la oportunidad de estar con el profesor con AISCO y él mismo decía porque yo lo abordé este tema porque como se ha dicho estamos haciendo un sistema de indicadores para la atención a la diversidad que pronto va a haber la luz y él me decía bueno pues que que no estaba mal pero él mismo me decía como que ya había que revisarlo ¿eh? como que es algo primero lo que ha dicho Teresa que está hecho en el contexto inglés no está hecho en el contexto español ni de otros países con lo cual muchas veces es una realidad que bueno hay cosas que nos valen indudablemente pero no es exportable totalmente y el propio AISCO como digo me decía él bueno ya no esto ya hay que revisarlo no tiene ya tanta vigencia esto del INDES tenemos que avanzar Bien pasamos a la siguiente dirigida a Rafael dice usted cree que los profesionales de la educación están emocionalmente estables para el acompañamiento de otros corazones delicados las estadísticas señalan por parte de la Organización de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud que los profesionales de la educación están en una situación de riesgo igual que bomberos reporteros de guerra militares etcétera etcétera ustedes saben de que entre los profesionales de la educación y después de la salud sobre todo enfermeras son los índices más elevados de bajas por motivo de ansiedad estrés depresión burnout etcétera esto nos lleva a una clara conclusión y es de que los profesionales de la educación son los primeros que están necesitados de formación para el desarrollo de competencias emocionales que les permitan hacer frente a las emociones que experimentan en el aula yo me congratulo de que los profesionales que nos dedicamos a la educación experimentamos emociones continuamente y que sobre todo los que trabajan con la adolescencia la adolescencia y la efervescencia emocional pero esto nos pone ante la percepción de vulnerabilidad el profesor cuando se coloca ante el auditorio ante el alumno yo mismo cuando estoy aquí ante ustedes inevitablemente experimentamos la percepción de vulnerabilidad porque en una clase puede pasar cualquier cosa y entonces ante estas situaciones cuáles son las emociones que se activan y cómo respondemos se activa la ansiedad se activa etcétera etcétera ¿dónde quiero ir con esto? pues a insistir en la importancia de que la educación emocional esté presente en la formación inicial de maestros y maestras en la formación inicial de secundaria que esté presente en el máster de secundaria que esté presente en la formación continua como mínimo propongo estas tres propuestas y hay programas para el desarrollo de competencias emocionales que permitan de alguna forma pues simplemente esto conciencia emocional regulación emocional autonomía emocional competencias socioemocionales y la posibilidad de mantener relaciones positivas con otras personas que nos permitan a pesar de todo tener un cierto bienestar voy a insistir brevemente sobre el bienestar porque se ha hablado mucho del malestar en la educación ¿es posible educar desde el malestar? pensémoslo yo diría de que no y por tanto solamente podemos educar desde el bienestar que es crear la posibilidad de construir climas emocionalmente favorables y por lo tanto favorables a la inclusión y todo esto es competencias emocionales y es formación en educación emocional para dar un paso que supere el analfabetismo emocional que nos está rodeando muchísimas gracias por la pregunta bien seguimos porque habéis hecho preguntas de nota ¿son compatibles los centros de educación especial con la educación inclusiva? bueno vamos a decir en principio que sí que podrían ser a mí me ha llamado siempre mucho la atención cuando oía que había países que no existían centros de educación especial y no lo entendía bien así cómo se organizaban hasta que he tenido la oportunidad de ver varios países en donde los centros de educación especial no existen pero lógicamente todo existe una escuela regular diferente y una forma de organizarse de trabajar y de tener a estos alumnos de manera diferente entonces ahora mismo en España tal como estamos o en la región de Murcia los centros regulares no están preparados para que los alumnos que tienen una problemática tan específica y tan grave muchas veces como los que están en los centros de educación especial puedan ir a ellos si pudieran ir allí y estar allí fenomenal pero bueno si la escuela regular no tiene los recursos que estos alumnos necesitan lógicamente mejor que de momento estén en estos centros y estén bien atendidos ahora vemos que afortunadamente la población que hay en estos centros no es excesivamente elevada como cuando yo era maestra de educación especial que había una cantidad de alumnos en los centros específicos que debían de estar todos en las escuelas regulares por eso dentro de que sea una escuela que tiene allí a todos estos alumnos puede ser compatible imaginaros la inversión que supondría que todos estos alumnos fueran en la escuela regular y vuelvo a lo mismo los cambios de organización de funcionamiento de currículum de personal que ello implicaría porque la escuela todavía debería mucho cambiar mucho más que ahora para atenderlos bien otra intervención dice haría falta una formación inicial y permanente del profesorado para potenciar esta escuela inclusiva y por otra parte en los centros que no hay perdón en los centros que hay interés pero no hay autonomía para tener ese profesorado que necesitamos para esa escuela inclusiva ¿qué haríamos? son dos preguntas son dos preguntas primero la formación inicial y la segunda el profesorado bueno en cuanto a la primera la universidad con los cambios de planes de estudio que sabéis que estamos abordando ahora mismo pues sí que ha habido una mejora respecto a lo que había antes antes había estudios que para nada había materia de atención a la diversidad y ahora por lo menos sabéis que en la mayoría de los estudios ya se han ido incorporando estas materias ha desaparecido los maestros especialistas y hay una mayor concienciación de la atención a la diversidad y desde una perspectiva inclusiva hay una mejora y esto se pone en marcha teniendo en cuenta siempre como yo digo que la universidad es una estructura administrativa muy lenta y los cambios se producen mucho de manera mucho más lenta que nosotros quisiéramos pero sí hay una mayor sensibilización hacia este tema y la segunda pregunta Juan ¿cuál era? La segunda bueno ¿cómo tener los profesores que necesitan formados hombre pues todos sabemos vale pues todos sabemos que la formación inicial por mucho que quiera no va desgraciadamente o por el tiempo en el que se realiza y la falta de la práctica no puede los alumnos salen formados pero hasta un punto en la formación inicial yo creo que lo que no debemos olvidar para que esto se dé es que la formación continua del profesorado tiene que existir y una formación continua del profesorado como un desarrollo profesional de los mismos entonces yo creo que nadie que acaba la carrera pues piensa que ya ha terminado de estudiar imaginaros los que puedan ser como yo de mi edad que hicimos maestros de educación especial o lo que estudiamos y fuimos formados sobre en el modelo del déficit más clásico de la educación especial si nos hubiéramos quedado ahí nuestro desarrollo profesional no hubiera evolucionado y no nos hubiéramos formado seguiríamos hablando todavía de los subnormales como yo y de los deficientes o sea que creo que esto es un aprendizaje a lo largo de la vida bien como no podemos terminar todas las preguntas terminamos con una reflexión que un compañero dirige a la mesa bastante interesante dice es una reflexión en tono de pregunta la ausencia de voz no impide al alumnado hablar desde su silencio responden a la mordaza del silencio impuesto con los elevados índices de abandono y fracaso escolar que tenemos por otra parte la segunda reflexión que hace queremos un alumnado mudo y un sistema educativo sordo hacéis una intervención y terminamos con esta cuestión sí terminamos aplausos gracias gracias